Bueno, vamos a compartir más de los discursos que se destacaron ayer durante la Asamblea General de la ONU. Por un lado, el del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien pidió a su par iraní que transparente el programa nuclear. Ahora vamos a compartirlo. Y también se destacó el discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien calificó de falta de respeto el espionaje por parte de Estados Unidos. El informe de los enviados de Visión 7. El principal foro deliberativo de naciones comenzó con las palabras de bienvenida de Ban Ki-moon. Con la Asamblea General de la ONU, ya en funciones, fue la presidenta brasileña Dilma Rousseff la encargada del discurso de apertura. Recentes revelaciones sobre las actividades de una red global de espionaje electrónica provocaron indignación y repudio en amplos sectores de la opinión pública mundial. No Brasil, la situación fue aún más grave, pues aparecemos como alvo de esta intrusión. Dados pessoales de ciudadanos fueron indiscriminadamente objeto de interceptación. Informaciones empresariais, muchas veces de alto valor económico y incluso estratégico, estuvieron en la mira de la espionaje. También representaciones diplomáticas brasileñas, entre ellas la Missión Permanente junto a las Naciones Unidas y la propia Presidencia de la República del Brasil, tuvieron sus comunicaciones interceptadas. Nunca puede una soberanía firmarse en detrimento de otra soberanía. Nunca puede el derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país ser garantido mediante la violación de derechos humanos y civiles fundamentales de los ciudadanos de otro país. Pior aún, cuando empresas privadas están sustentando esta espionaje. O Brasil, señor presidente, sabe protegerse. O Brasil, señor presidente, repudia, combate y no da abrigo a grupos terroristas. Somos un país democrático cercado de países democráticos, pacíficos y respetuosos del derecho internacional. Vivemos en paz con nuestros vecinos há más de 140 años. Sem respeto a soberanía, no hay base para el relacionamiento entre las naciones. Fizemos saber al gobierno americano nuestro protesto, exigiendo explicaciones, desculpas y garantías de que tais procedimientos no se repetirán. Las tecnologías de telecomunicación e información no pueden ser un nuevo campo de batalha entre los Estados. Este es el momento de crear las condiciones para evitar que el espacio cibernético sea instrumentalizado como arma de guerra. A Dilma Rousseff lo siguió el presidente Barack Obama, pero no hubo ni pedido de disculpas, ni respuestas, ni explicaciones a las graves acusaciones de espionaje que hizo la presidenta brasileña. Tan solo una tibia referencia a que algunos países se encontraban algo molestos. Donde sí fue directo fue en el pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que haga cumplir el desarme en Siria. Con respeto a Siria, creemos que como punto de comenzar, la comunidad internacional debe enforcer el banque de armas químicas. Cuando me stated mi voluntad de orden a limitación contra el Assad régimen en respuesta a la brazen use de armas químicas. I did not do so lightly. I did so because I believe it is in the national security interests of the United States, and in the interests of the world, to meaningfully enforce a prohibition whose origins are older than the United Nations itself. The ban against the use of chemical weapons, even in war, has been agreed to by 98% of humanity. The evidence is overwhelming that the Assad regime used such weapons on August 21st. The Syrian government took a first step by giving an accounting of its stockpiles. Now there must be a strong Security Council resolution to verify that the Assad regime is keeping its commitments. Thank you. Thank you. Gracias.